Muy buenas amigos, yo soy Daniel Vázquez Barrón, integrante del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trevijano Forte. Habíamos quedado en que la garantía de la libertad, según lo que había encontrado Montesquieu al analizar el sistema político británico, era la división del poder. Él llegó a la conclusión, la magistral conclusión de Montesquieu, es que la garantía de la libertad está en dividir el poder. Esa es la única manera que pueda controlarse, es dividiéndolo. Esto es lo que encontró él, que no es lo que actualmente se conoce por división de poderes, que lo que hacen es realmente dividir las funciones. Pero todos sabemos perfectamente que normalmente los gobiernos necesitan tener mayoría en el Parlamento, porque se dice que si no, no son gobiernos estables, necesitan cierta estabilidad. Y esa estabilidad es a contrapelo de lo que debería hacerse, porque justamente se menoscaba la libertad, se menoscaba la separación de poderes, y por lo tanto es un menoscabo de la democracia. Constant se dio cuenta enseguida, Constant fue tal vez el primero que se dio cuenta de que si los poderes ilimitados se concertan, se acuerdan, entran en un consenso, no estamos en los albores de la tiranía, que es justamente lo que ocurre. Los poderes no están divididos, sino que un mismo grupo de personas que está en el gobierno, es el mismo grupo de personas que está en el Parlamento. Ergo, el Parlamento no cumple su función natural. La función natural del Parlamento es, primero que nada, controlar al Ejecutivo, porque es el que tiene monopolio legítimo de la violencia, es decir, la fuerza bruta. Entonces lo tiene que controlar. Y todo poder tiende a expandirse. Solamente se detiene cuando encuentra enfrente de sí otro poder de la misma fuerza que lo detiene. O sea, que el control del poder es institucional, no es individualmente. Los individuos no podemos controlar el poder. Entonces, la forma de controlarlo, primero que nada, es institucional. Pero, claro, es que esta división actual de las funciones, donde tenemos por un lado un edificio donde está el poder ejecutivo, otro edificio donde está el poder legislativo, un conjunto de personas en un lado, otro conjunto de personas distintas en otro lado, nos desconciertan y nos hacen creer que hay una separación. Pero en realidad, ambos grupos de personas están de acuerdo. Y funcionan porque, lamentablemente, funciona así porque se votan partidos, no se votan las personas. Si cada distrito enviara un diputado por cada distrito, entonces, esos diputados sí podrían controlar, porque esos diputados estarían pagados su salario por el mismo distrito que los envía como representantes. Pero como eso no ocurre, como son delegados de la misma oligarquía o jefes de la cúpula de los partidos, entonces obedecen a la cúpula del partido, no obedecen a sus votantes. No se sabe de qué lugar son. Son diputados nacionales, son representantes nacionales, se dice. Pero el que representa todo no representa nada. Ese es el problema. Son meros delegados de partido. Bueno, en esta misma línea de seguir la idea de que la garantía a las libertades son los textos normativos o el Estado de Derecho, en esa misma línea estaba Hayek, en su libro Los Fundamentos de la Libertad. El que se dio cuenta realmente, según Antonio García Trevijano, el que realmente se dio cuenta fue Karl Popper. Él intuyó que verdaderamente la garantía estaba en el poder de poner a los gobernantes de forma pacífica, siguiendo un camino institucional. De la misma manera que hay un camino institucional, o algunas constituciones tienen varios caminos, para poder modificar la constitución o cambiarla totalmente. Entonces, sin necesidad de llegar a la violencia, se puede lograr cambiar la constitución, se puede también lograr deponer a los gobernantes. Que era justamente el sentido de la pregunta del periodista Carlos Torres Martínez a Ricardo Belmond Cacinelli, que era lo que estábamos comentando. Bueno, así que Constant, entonces, fue el que se dio cuenta. Y debemos darnos cuenta de que, efectivamente, la separación de poderes es la garantía, porque esa es la democracia. El objeto de la democracia es garantizar la libertad política originaria. Es decir, hay una voluntad que es la voluntad originaria, que es la de la voluntad de hacer, que es lo que se denomina libertad constituyente. Esa libertad de acción creadora, esa potencia creadora, es la que crea el poder de la libertad política en el Estado. Es la que genera esos dos poderes. Pero está generado por la potencia, la potencia creadora, la potencia que es esa voluntad de hacer, que es de la comunidad. Es necesario, por eso, lograr la hegemonía política, la hegemonía cultural, en el sentido de que, en un momento determinado, se haga necesario, incluso con movilizaciones pacíficas, la apertura de un periodo de libertad constituyente. No un periodo constituyente a secas, simplemente, porque eso es lo que han hecho las dictaduras, lo que hacen las oligarquías. En definitiva, terminan ellos con sus delegados, haciendo la constitución a su medida. Nosotros queremos abrir un periodo de libertad constituyente, donde esa voluntad de hacer sea la creadora de una constitución. Que eso es lo que no permite la voluntad del poder de los gobernantes, que está enquistada en el Estado. Esa voluntad del poder de los gobernantes ha impedido, sistemáticamente, ha debilitado, ha menoscabado, el poder retornar a la voluntad originaria, la voluntad de hacer, a esa potencia creadora. Lo ha impedido, constantemente lo impide. ¿Por qué? Porque nos engañan a través de delegados. Por ejemplo, si se forma una asamblea constituyente, se eligen diputados que son constituyentes, pero son diputados de partido. Siguen siendo delegados de partido y están a las órdenes de los jefes de partido. Así que el key de la cuestión está en poder romper el muro que nos han hecho, romper ese muro y poder volver a la voluntad originaria, a la voluntad creadora. Para eso debemos generar un espacio, un tiempo, que se llama un proceso de libertad constituyente. Y de ahí, lógicamente, al ser nosotros los que creamos nuestra constitución y no nos la crea la oligarquía, vamos a poder crear las formas de poder controlar entre sí, hacer controlar esos poderes. Pero esos poderes tienen que ser controlados por las instituciones. Es un control institucional del poder. No lo podemos hacer nosotros individualmente. Lo harán nuestros representantes primero, nuestros verdaderos representantes, y no los delegados de partido, que evidentemente no se van a controlar a sí mismos. Así que, primero que nada, es generar un periodo de libertad constituyente. Generar un periodo de libertad. Porque de ahí se generará una verdadera constitución que es, de acuerdo al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, toda constitución deberá tener la separación de los poderes. Deberá contener la separación auténtica. Porque si no hay separación de poderes, estamos, en lo que estamos desde hace más de 100 años, teniendo cartas otorgadas. Bueno, este era todo por hoy. Espero que haya quedado claro, humildemente. Simplemente es un aporte más para poderlos movilizar a que investiguen y a que se animen a leer los libros de don Antonio García Trevijano. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!